¡Ah, este es buenísimo! Este es del grupo de Alvis, ¿eh? Hay un mogollón de sitios donde se pueden ocupar, hacer una acampada y, sobre todo, llamar a corresponsales extranjeros. Mirad, si estos días que ha estado la valla en Ferraz, con toda esa muralla de policías, si hubieran puesto dos o tres chicas en tetas y hubieran cogido una rosa en la mano y se hubieran acercado a los policías, esa imagen hubiera abierto todos los informativos del mundo. ¡Hombre, sí, claro! Y si te puedes lanzar mierda en catapulta también. Es que hay que saber preparar las cosas bien, en publicidad, en ayuda exterior, en ayuda internacional, en coordinación con otros países. Pero claro, si seguimos haciendo las cosas a lo cutre, haciendo sonora a Manolo Escobar con el que viva España, pues es que está claro que este país se va a tomar por culo, porque no hay organización. A ver, ahí tienes razón, ¿eh? O sea, no estoy a favor de la propuesta de las chicas en tetas, pero todo lo demás, la verdad es que el análisis está más o menos acertado. No hay ni disciplina, ni organización, ni inteligencia, ni astucia. Joder, es que aquí van a ir ahora a las diez y media de la noche con un frío del copón a Moncloa. Además, es que no van a poder acercarse ni a la mitad. O sea, además, Moncloa está lejos de lo que es el casco urbano andando. Joder, es que, coño, un poco más de inteligencia, joder. Ay, no hay... En verdad, yo creo que es de los más sensatos que he escuchado por estos grupos. Pero bueno, en su versión facha, el plan maestro de las tías en teta, ¿eh? O sea, quiero decir, ¿cómo lo lleva a su idea? No sé. Sí, 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 tranquilamente. Ostias. Pero sí que va la parte realista de, pero joder, ¿qué están haciendo estos gilipollas ahí encerrados con la bandera del pollo? Y haciendo sonar a Manolo Escobar, que dices, ¿qué es verdad? Las manifestaciones, si no tienes una masa crítica, no tienen ningún sentido. Es decir, en el momento en que os quedáis, 500, 700, 800 personas con la policía delante con los brazos cruzados, pues no pintas nada, chico. Y claro, hacer eso un día tras otro tras otro. Dice, ¿qué dice él? Hace frío, pero las tías en teta que nos falten, ¿eh? Lo cual, ¿eh? Él tiene frío para no ir, pero las tías las queremos hacer en teta. Ojo, ¿eh? Buen apunte, buen apunte. A ver aquí. Respeto, ¿vale? Aquí tienes un poquito más de respeto, ¿vale? Un poquito. ¡Claro, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Eso es respeto! ¡Eso es respeto! ¡Maricón de mierda! ¿Qué es esto? ¡Hijo de perda! ¡No he dicho nada! ¡No debería darle el costo! ¡Reinculo! ¿Qué ha pasado? Es un normal. ¡No he tirado gas, ¿no? ¡La pimienta! ¡No he hecho nada! El respeto es que no le ha dado esta agresión. ¡No les ha hecho nada! O sea, uno lo retiene y el otro lo gasea, ¿eh? ¿Eso es respeto? Maricones mercenarios, ¿eh? ¿Qué te gusta? ¿Eh? ¡Apuntarlos, chicas! ¡Apuntarlos! ¡Pero cuento de que avista! ¡No ha visto nada! ¡No ha visto nada! ¡Perdo! ¡Vaya perros, eh! ¡En orgullo! ¡Ahora, y lo que no habéis dado a sus mujeres! ¡Lo que no habéis dado a sus mujeres! ¡Toma! Me encanta la parte del policía de buen rollo, en plan de tener un poquito más de respeto. Y el otro... ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡Eso es respeto! ¡A ver! A ver, aquí dos cosas. Es verdad que es un poco gratuito, ¿eh? Ahí no hacía falta echar el gas. Sí. También te digo, somos tú y yo. Y nos lo verán por el culo. Hombre, quiero decir, a mí... O sea, hasta insultando a la policía a metro y medio o dos delante de disturbios. Tres como mucho. O sea, en dos altos se te mete ahí, levanta la porra para arriba y la baja y ya no para. Es decir, o sea, no les han pegado una paliza porque son... ¿Quiénes son? Con gente de derecha, son tal... Bueno, están ya hasta los cojones de ellos y les tiran a eso porque ya están hasta los cojones porque está habiendo mucha pelea por Twitter, por tal... De hecho, los policías también están diciendo oye, queréis obedecer, ¿no? Cuando estemos ahí, queréis no manifestaros o cuando sea aquí es hora iros a vuestra puta casa, tal, no sé qué, que el valor también es complicado. Pero vamos, te mide el lomo centímetros por cada pie, sí, sí. Pues ahí estáis comentando que no hemos visto el vídeo completo y no se puede juzgar así, quizás sea provocando y mucho aguantando a la policía. Ya, bueno, pero si fuera gente de izquierdas enseguida lo estaríamos criticando. Hay que saber ser justos también. Es verdad que no sabemos el contexto, pero yo en este vídeo no he visto que los chavales se hayan merecido el gas. Por lo menos en la primera parte. En la segunda, a ver, tampoco se lo merecen. Es decir, tú por insultar no te mereces ni que te echen gas ni que te carguen. Pero es verdad que la comparación entre cuando nos manifestábamos nosotros y cuando se manifiestan ellos es una mierda. Eso sí, eso no quiere decir que queramos que se utilice la violencia, sino que no se utilice en ningún caso, salvo excepciones, pero por igual. Entonces, que esa es la cuestión. Eso es lo que criticamos, que parece que ahora estemos a favor de la brutalidad policial o del abuso policial. Por ahí está diciendo, no sé si es el contexto, pero si insultas de esa manera, a un madero no te vas de rositas. Es verdad, pero yo no estoy a favor de que por insultar a un madero te tenga que dar una paliza, por ejemplo. Entonces, yo creo que aquí la policía ha actuado dentro de los márgenes con los que me gustaría que actuaran conmigo quitando el tema del gas pimienta. Lo que me jode es que solo actúen así con esta gente y no conmigo. Esa es la movida, ¿sabes? Ya te digo. Y encima, la policía, hablándole de usted, un poquito más de respeto, por favor. Joder, no me ha hablado así un antidisturbio, vamos. De entrada, si se me acerca ese nivel es porque me quería pegar. Y sí. Es un poco la historia. Quedan poquitos vídeos, vamos a ver algunos que duran todos muy poquito. Pedro Sánchez, ¿qué más? Hombre, Pedro Sánchez, hijo de puta, pero eso es lo más fácil. Eso es lo más cómodo. Hay que decirle traidor, como mínimo. Y, en consecuencia, pena de muerte. Ayuda a España, Sánchez nos esclaviza. Healthpain, Sánchez is enslaving Spanish people. By his concessions to support these groups and movements. This is a shame. Make Spain great again, please. Donald Trump, please come and save us from this shit. Thank you. Yo no veo nada que celebrar. En su parte, sí, claro. Y luego irse a la ONU o a la OTAN. Of course, he's happy and he's celebrating and asking for this present because he sold Spain for seven votes. So, obviously, he's celebrating that it was so cheap to get it. Damn, girl. Joder, habla bien inglés la pava. Donald Trump, ven aquí y sálvanos. Ojo, ¿eh? En fin. Nada que añadir aquí, tampoco. Este me da buenas vibras y dura solo 20 segundos. ¿Qué nos haces? Somos de Hitler, todos. A ver si le salva a él. Esto está grabado. Yo tengo... Está en directo. Ah, ostras. A ver, a ver, a ver. Qué gracioso. Este es gracioso. Somos de Hitler, todos. No, es que yo... Esto está grabado. Es que yo tengo muy... Esto es en directo. Esto es en directo. Entonces no. No, entonces no. Yo tengo muchos amigos que son de izquierdas y no creo que me vean... Porque luego me vean fachas. Yo, por ejemplo, he votado también en algunos momentos a la izquierda, he votado a la derecha y no pasa absolutamente... Lo que no estoy de acuerdo es con la amnistía. Y también vengo aquí a manifestarme. Yo creo que no se hace. Ya, claro, pero el detallito de aquí somos de Hitler, todos. Qué ojo... Igual lo ha dicho de Europa, ¿eh? Yo he timpado de que lo ha dicho de Europa. Vamos a darle... Venga, señores, a este chico a este hombre vamos a dar un poco el beneficio de la duda. Que además se le veía de buen rollo. Este se le veía de buen rollo, va. Solo también tiene amigos de izquierdas. Pues bueno, vamos a finalizar este desmontando con un tío que me parece increíble. Que es este señor. No sé si lo conocéis. ¿Os suena? Se llama Roberto. Su canal se llama Robert. No se le ocurra mucho. ¿Lo conocéis? Yo sí. ¿Ha visto algún vídeo suyo? No. ¿Cuántos vídeos crees que hace el día? De este palo, ¿eh? Este he cogido uno cortito, uno de seis minutos y medio. Pues no sé. Joder, ya uno me parecería mucho. No sé, pero si le dices que era tres. Por ahí, de media. Tres vídeos de media, ¿eh? Para YouTube. ¿Qué edición le mete? Cero. Lo graba y lo sube. Lo graba y lo sube. Bueno, oye, sí. No, mala estrategia. En YouTube sorprende ya mucho la cantidad sobre la... Este chico es claramente de Vox. O sea, yo creo que con este chico no hay ninguna duda de que es por Vox. Sí, sí que en Twitter sí que le es muy, muy de Vox. ¿Lo conocéis, gente? Por aquí. Yo no lo conocía, ¿eh? Lo conocí hace poquito y dije, va, voy a echarle un ojo a ver qué mierdas cuenta. Ha sido complicado escoger un vídeo porque dice relativamente poco. Sí, sobre todo él habla de actualidad que jalea a la gente, ¿no? Básicamente. Pero bueno, de hecho, si os fijáis hay algún detallito por ahí como la bandera de Hungría de fondo. Un pequeño comentario recién llegado de la multitudinaria manifestación masiva con miles y miles de personas que hemos tenido en Salamanca. En primer lugar, gracias a todos los que me habéis saludado que ha sido un montón de gente pero evidentemente no podía aquí cerrar el día sin hacer un pequeño comentario sobre lo que está ocurriendo en Ferraz. Nuevo día de movilizaciones masivas. He visto por ahí en Twitter que ha acudido Santiago Abascal, líder de Vox que han acudido muchísimas, muchísimas personas pero vamos, en Ferraz y en multitud más de ciudades de España contra el golpe de Estado de Pedro Sánchez y una vez más, vergonzosa. El vídeo, por ponernos en contextos del 6 de noviembre, o sea, en el inicio puro de las manifestaciones de Ferraz cuando estaban más o menos, diría yo, que en su punto más álgido aún así está exagerando bastante. ¿Cómo se llama él? Robert SR. Robert SR. Va mínimo a por 5. No, le he bajado un poco la velocidad. No, no va a velocidad por 1. Y va a velocidad 1,5 y lo he bajado a 1,25 porque el tío ya habla bastante rápido. Patética actuación de la Policía Nacional. Acabo de ver un tweet de Vito Quiles que además ha publicado el vídeo. Una puta vergüenza a la Policía Nacional utilizando gases lacrimógenos, bombas de humo y porrazos contra los manifestantes. Es que puñetera vergüenza la actuación de la Policía Nacional una vez más injustificable. Ni obedece en órdenes ni milongas. La Policía Nacional jura el cumplimiento del ordenamiento constitucional, jura el cumplimiento del ordenamiento legal, jura la protección del pueblo español, no el servillismo a un poder político, en este caso a Marlaska. Qué bochorno, qué lamentable completamente y por supuesto estoy en la obligación de denunciarlo aquí evidentemente en este vídeo lo que está ocurriendo en Ferraz, lo que ha ocurrido en Madrid, la policía reprimiendo como si esto fuera Venezuela y Cuba a miles y miles de patriotas que se estaban... Claro, porque la policía reprime cuando gobierna la izquierda, más concretamente la extrema izquierda. La policía solo es represora en Cuba y Venezuela y en todo caso con Pedro Sánchez. Pero ya está, en el resto no, ¿no? La policía no es... La policía cuando reprime se parece a Venezuela y a Cuba. Y ya está, porque gobierna la izquierda si no, no ha reprimido nunca. Sí. Yo, mi duda es, con este chico es, ¿en qué momento respira? Tengo ahí la duda. Cuando dicen estas cosas de que la policía parece venezolana por su manera de reprimir, que es como, claro, que en 40 años de dictadura la policía aquí en España no reprimió nunca. Pero bueno, por hacer una analogía con la democracia o la llamada democracia que hemos tenido aquí o tenemos aquí. Yo hice un hilo hablando un poquito de... de... Bueno, las veces que en España aquí... O no, haciendo alguna recopilación de momentos geniales donde la policía estaba a cargo de el Partido Popular y pues también era... Pero entonces no era venezolana la policía. Como por ejemplo, en estas cargas estuvimos Juan Franillo, que son las cargas de Lluís Vives. Sí. Este que estaba lleno de chavales. Esto es el puto centro de Valencia. Puto centro de Valencia, ¿eh? Y no es Madrid y como... No, esto es el centro y el centro son 30 kilómetros. No, Valencia no es tanto. Son cuatro calles el centro. Estos son los que pegaron a críos de 12-13 años, correcto. Ahí estuvimos Juan Franillo. ¿Qué dices? Aquí no era bolivariana la policía, por lo visto. Ahí está haciendo su trabajo. Claro, claro. Aquí tenemos las de Sol, que son de las primeras. Este es el tercer desalojo de la Puerta del Sol. La Puerta del Sol y tercer desalojo... Pero es que llegaron, acamparon y se quedaron. Y una mierda que llueve. ...secutivo de la policía. Esta vez eran en torno a las cuatro y cuarto de la madrugada. La calidad es la que es. Cuando los agentes policiales han irrumpido en la plaza con unos 40 furgones y han desalojado al centenar de indignados que aún se encontraban allí. Durante el desalojo se han producido forcejeos... Y aquí ni lanzamos vallas a la policía. ...personas. Además, hay tres personas heridas leves, dos policías y un indignado. Creo que esta es también de... Ah, no. Esto es cuando hubo concentración frente al Ministerio de Defensa. El interior. El guión ha cambiado porque la violencia ha cobrado protagonismo. Aquí está gente aquí diciendo bien. ¿Qué es la primera carga policial contra centenares de indignados desde el desalojo del martes en la Puerta del Sol. El lugar, la sede del Ministerio del Interior cerca de la plaza de Colón de Madrid. ¿Viene aquí la ambulancia? Sí, sí. Trece de las personas que protestaban fueron atendidas por el SAMUR y cuatro de ellas fueron trasladadas a centros sanitarios con heridas leves según el primer balance de los servicios de emergencia del Ayuntamiento de Madrid. Los heridos no entendían la carga policial. El motivo violento ninguno por parte de los manifestantes. También sufrieron heridas siete policías. Tras la carga los agentes antidisturbios bajaron por el paseo de la castellana cara a cara con algunos de los manifestantes. Los indignados del 15M también se movieron rápido. ¡Hombre, no! Su destino, la plaza de Cibeles donde se convocaron para estudiar las próximas acciones. Horas antes ya se habían reunido allí ante la imposibilidad de entrar a la Puerta del Sol. Pero poco después echaron a andar hacia su nuevo punto de reunión, la plaza de Jacinto Benavente. El objetivo para muchos seguía siendo entrar a una plaza a la Puerta del Sol que se le resistía por tercera jornada consecutiva. Tú fíjate la diferencia. Y no sé si había alguna más. Sí, este. También es de también es de Lluís Vives. No lo voy a poner entero este, pero vamos. Estas cargas fueron yo de lo peor que he visto, de hecho. Apenas luz del día, ¿eh? Peligrosísimos chavales de la cale de Borroca, como se puede comprobar. ¡Eh, eh, chavales! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¿Por qué le han detenido? ¿Por qué le han detenido? No, por ejemplo, ahí en medio. ¡Vale, quédate! ¿No pudo venir a llevarlo conmigo? No, pero ¿qué está ahí? Nosotros no estábamos en la manifestación. Se la acaban de llevar sin hacer absolutamente nada. Se la acera con su abuela, su otra abuela y conmigo, señor. ¡Vale, por favor! ¡Vale! ¡Vale! Ha sido muy divertido. Hemos jugado un rato. A partir de este momento se considera desobediencia. Si seguís cortando el tráfico, los que cojamos, lamentándolo mucho, quedarán detenidos. Hemos venido a protestar por la respuesta policial de la semana pasada de los policías que era totalmente desmesurada y la reacción ha sido aún peor hoy. Han pegado dos porrados ahora por estar ahí plantados. Pues no corrimos. Para el que no lo sepa, la policía se ponía en la puta entrada de la boca del metro. Y según ibas saliendo, te iba conduciendo y a darte de hostias. O sea, quiero decir, ¿qué me estás diciendo de policía, Bolivariana, Roberto? Por favor, va. La policía es lo que es y punto. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Yo ya lo dije la semana pasada. ¿Nos ponemos de acuerdo en que hay que quitar la ley mordaza y en que estas actuaciones no se pueden permitir? Perfecto. Pero para todo. Para vosotros, para nosotros y para los del medio. Y para los del pasado, los del presente y lo del futuro. Si no, aquí cada uno, pues nada, arrimamos para nuestra casa. Yo me río de cuando te salte un ojo a ti, que no te lo vas a saltar, esto digo yo. Y tú te ríes de cuando me salte un ojo a mí y luego demás pues lo vamos viendo y ya está. Manifestando pacíficamente. En este chico, ahora me acabo de acordar que en un hilo vi varios comentarios de tweets de donde le reprochaban a Vito Quiles que el comentario este de la policía y este había hecho uno igual. En plan, le iba la policía o tal, no sé qué, no sé cuántos o si la policía, algo así. ¿Vale? En plan, algo jaleando a la policía, algo jaleando algo represor de la policía y claro, ahora la gente pues lo echaba un poco en cara. A ver si lo encuentro porque lo he eliminado o lo he movido justo hace nada. que fuera que era de él, sí. Los niños y ancianos que han tenido que recibir los gases lacrimógenos, los botes estos de humo y también los porrazos. Qué puñetera vergüenza, la puta basura de mierda, ¿eh? Como es la policía de Marlaska, una policía chavista, una policía bolivariana, los perros del sistema. Esta es la policía nacional y ni obedecen órdenes ni milongas. Hay órdenes que no se pueden obedecer. La decencia, el honor... Está muy enfadado, ¿eh? Y la dignidad tiene que estar por encima de todo y no puedes hacer cualquier cosa por un puñetero plato de lentejas. Sobre todo sabiendo que estáis obedeciendo a un partido político que os putea, a un partido político que quiera amnistiar a terroristas. La policía no obedece a un partido político, obedece órdenes de delegación de gobierno y del Ministerio del Interior y ya está. Y de sus mandos. Y de sus mandos. Que deciden cómo se ejecuta el protocolo para seguir. Y lo repito, igual que lo repetí la semana pasada. Si tú haces una concentración sin seguir las normas establecidas para ello, la policía está en su derecho y delegación está en su derecho de intentar resolverla como considero oportuno. Supuestamente la violencia tiene que estar, tiene que ser el último recurso. Que es lo que siempre defendimos en el 15M. Y que si no había violencia por nuestra parte, teníamos derecho a hacer resistencia pasiva. Y que por lo tanto podían haber detenciones, podían haber lo que fuera, pero que la violencia era desmesurada. En vuestro caso, en algunos momentos que sí que lo es, o que no está justificado alguna cosa que se ha hecho, pero en general, por parte de vuestras manifestaciones, yo he visto que se ha usado la violencia con bastante contundencia. Y luego, como has podido ver, el agraevo comparativo a cuando yo me manifestaba o cuando yo me he manifestado, es bastante grande, tío. Ya que lo tildes de bolivariano, como si el autoritarismo o el abuso policial fuera una cosa de izquierdas, es que no tienen ni puta idea de nada ni de cómo funciona el mundo, ni dónde estamos, ni nada. Que con la banderita de Hungría que tienes al fondo, ya me hago yo una idea de qué tipo de democracia te gusta a ti. Es que de verdad. Sí, es que flipas, ¿eh? Sí, sí. Como son los CDR y tsunami democráticos querían matar en esos disturbios violentos que tuvisteis que aguantar en Cataluña en 2017 y en 2019 que os querían masacrar los independentistas en Cataluña. Sí, bueno, los querían masacrar pero por lo que fuera quienes salieron masacrados fueron los CDR y los de tsunami democrático, los del procés. Por lo que fuera, ¿eh? Por lo que fuera, en su inmensa mayoría salieron mal parados los que organizaron el referéndum. Y el Partido Socialista quiere indultar a esos terroristas, a esos delincuentes y la Policía Nacional a su servicio, al servicio del chavismo. Ya puedo medio entender que impide... Al servicio del chavismo, ya, el PSOE es chavismo, ya. Esta gente considera al soy de izquierdas, soy una formación de izquierdas o muy de izquierdas. Al servicio del chavismo, me cago en la puta. Hay más rascas uno de los vuestros, no grites tanto tal cual, ¿eh? Cuando se envía en la tanqueta empezamos a hablar. Impidiendo que la gente pueda ir a cerrar, pero ahora aquí cargando con porrazos y gases lacrimógenos y botes de humo. ¡Qué puñetera vergüenza! Pero bueno, esta es la represión que hay en toda dictadura. Esta es la represión que hay en toda tiranía. Evidentemente, las fuerzas policiales son los primeros en participar en la tiranía. La Policía Chavista en Venezuela, la Policía Castrista en Cuba, reprimiendo a los opositores y matándoles, por supuesto, pegándole tiros. Porque esas son las órdenes que obedecen. No, hasta gente por ahí que defiende de no, es que obedecen órdenes. Cuando algún día alguien mande también pegar tiros a los manifestantes y opositores, también lo van a defender porque no, bueno, es que obedecen. va a encantarlo encontrado. Lo pasó por Twitter. O sea, mirad qué decía este tío en 2019. Sí, sí, eso sí. Luego, cuando en las antidistribios les pegan porrazos, lloran como nenazas. Y si piden un ojo por una pelota de goma que debería exigirse por ley un incremento en su uso y nada disparar al suelo, lloran como nenazas. ¿Qué pasa, Roberto? ¿Quién llora ahora como una nenaza? Es que os estran gaspimienta y lloráis como nenazas. O abren un botón de humo y lloráis como nenazas. Os disparan a o lejos y lloráis como nenazas, ¿eh? Hay aquí que si la policía bolivariana y si la dictadura terrorista de Pedro Sánchez. Y hace unos años pidiendo que disfrasen a la gente y que soltasen un ojo. ¿Sabes qué pasa, Roberto? Si ese 98 es del año en el que has nacido y esto lo dijiste en 2019, tenías 21 años. Solo por eso te lo voy a medio pasar. Pero esto es lo que pasa cuando no analizas las cosas con cierta claridad y cierto raciocinio. ¿Sabes? Eso es lo que pasa cuando miras únicamente las cosas desde tu burbuja. Eso es lo que pasa que dices un montón de soplapolleces una tras otra y año tras año te contradices en todo tu discurso y cuando me interesa la policía es buena y cuando no me interesa no es buena. Eso es lo que pasa. Cuando te comportas como un niño autoinmaduro que no analiza las cosas de manera apropiada, que no analiza los datos, que no echa un ojo a la historia, considera eso, pues que San Parejo es un visionario de 2020. No, perdona, tío. La policía lleva siendo igual o incluso peor desde hace un montón de años. O sea, que ahora te ha tocado a ti. Y ojo, esto ya lo decíamos nosotros en el 15M, que algún día, algún día vosotros seríais los que os manifestaríais por alguna cuestión injusta o que consideráis injusta y entonces los porrazos irán para vosotros. Que la ley mordaza la puso el PP porque gobernaba el PP pero algún día gobernaría otro partido. Y al final hemos tenido razón. Entonces, callaros un poquito la boca escuchando un poquito a quien sabe un poco más que vosotros de ciertas cuestiones y en lugar de encerraros en vuestra cosmovisión extraña en la cual todo lo malo es de izquierdas y todo lo malo es chavista y todo lo malo es progre y hay una extraña conspiración que va contra vosotros, en lugar de pensar eso que es pueril, inmaduro y emocionalmente sesgado, perceptivamente también sesgado, bajado un poquito al suelo y escuchado un poquito. Y escuchado un poquito. Al final va a resultar que los de izquierdas y esos progres que tanto se quejaban de la autoridad en su momento igual tenían un poquito de razón. Igual teníamos un poquito de razón y dejar de decir tantas chorradas como que la policía bolivariana. ¿Pero qué coño estás diciendo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!